¡Hola! ¿Cómo están marineros? ¿Cómo les va? Voy a presentarles el nuevo mod de Skulltels a toda vela. Pues vamos a enseñar un poquito cómo utilizar el juego, no cómo jugarlo, porque nos daría como 20 horas, pero lo que vengo es cómo utilizar el mod. En el número uno les pido que se lea el libro de reglas, por lo menos una dos a cinco veces, vean algunos vídeos de cómo jugar, las diferentes fases que tiene el juego, pregunten un montón de preguntas que van a tener porque van a tener muchas preguntas en los diferentes foros, y luego jueguen. Sí, el libro de reglas está muy mal hecho. Ahora, ¿cómo utilizar el mod de Skulltels? Bueno, primero que todo, para los que no están muy fervientes con Skulltels, el Skulltels es un juego de tipo dungeon crawler con diferentes tipos de fases, que tenemos fases de travesía que vamos a ir en el mar, vamos a andar en nuestro barco pirata, podemos intrigar y podemos quitar la capitanía. Bueno, podemos hacer muchas cosas, pero bueno. Número uno, personajes. Los personajes van a encontrar que aquí se encuentra un mazo, ¿vale? Muy bonito, ¿vale? Con todos los personajes, excepto este. Incluso los de las expansiones, ¿vale? Yo soy un personaje del random, entonces pueden embarajarlo, agarrar dos, ¿vale? El que le guste, puede ser el alquimista, que es instruida y mística, o el músico, vamos a ver con la música. A ver, se lo llevan la carta y lo dejan caer en su área de juego, ¿vale? La otra la regresamos, ¿vale? Y esto les va a agregar, pues, su miniatura, bueno, en este caso vamos a utilizar Standis, porque no he tenido acceso a las miniaturas, ¿vale? Aquí hay un par de cositas, su tablero, entre otras cosas, y un botón de eliminar. Aquí abajo, no tengáis esto, porque esto es una bolsa, que si la vas a eliminar, ya sea porque ya no lo vas a utilizar, o te lo han matado o lo que sea, pues lo vuelve a convertir en una carta, ¿vale? Eso sería lo primero, ¿ok? Esta bolsa de acá, bueno, esta bolsa sí que es el cofre, entonces vamos a tener nuestros tesoros, vamos a ir ganando monedas y gemas durante el juego, durante nuestra campaña, durante la travesía, ¿vale? Aquí tenemos las monedas de oro, las monedas de plata y las monedas de cobre, ¿vale? Entonces, este cofre lo que va a hacer es sumar el valor, no va a sumar cada moneda, ¿vale? Entonces, si el cobre cuesta 1 y el de oro cuesta 10, pues tienes un valor de 11, ¿vale? De igual con las gemas, ¿vale? Que las gemas tienen un valor de 20, ¿ok? Y te va a sumar el valor, para que más o menos sepas cuánto tienes en valor total en tu cofre, ¿ok? Que eso va a ser también importante. Vamos a sacar las monedas. Bueno, vamos a darlas para explicar algo más tarde. Muy importante, pues acá adentro van a tener los diferentes capítulos de la campaña, ¿vale? Que son 10 misiones, no va a ser algo que vas a terminar muy rápido, porque cada misión tiene que jugar una fase de aventura, también tiene que jugar una fase de travesía y la fase del puerto y volver a otra cosa, ¿eh? Entonces, van a estar en orden, entonces primero lo saca. La primera misión no tiene ni fase de puerto ni fase de travesía, tiene fase de aventura directamente. Ahora el script está hecho para que las cosas estén puestas a la hora que juegue. Entonces, si yo doy el botón a preparar, me va a tirar un mensaje que tengo que preparar el modo de aventura. ¿Qué es eso? Bueno, muy simple, pues aquí tenemos un botón para cada tipo de cosas y miren qué bonito. Cuando lo vean aventura, me va a colocar unas bolsas que son para levantar las losetas de exploración. Voy a tener aquí lo que es el contador con aquí este acá y la bandera pirata que se va a ir moviendo. Luego, este nuevamente lo dejo aquí arriba porque para que deje bien espacio le puedo darle a preparar. Esto me va a preparar la misión, ya con todas las losetas que yo necesito levantar, me va a colocar los enemigos que voy a tener para la misión, las losetas iniciales. Entonces ya ahorita estas son cosas que tienes que leer la misión, obviamente, son contadores que te van a quedar ahí. Y los enemigos, los enemigos aquí dicen que el número de arriba es si tienes tres piratas o menos, le das clic ahí. Si sos cuatro o cinco piratas, pues lo dejas como está. Como ustedes pueden ver, aquí para evitar confusiones, yo les he puesto una X para marcar, porque depende de la cantidad de jugadores, la cantidad de piratas, pues los enemigos son más difíciles o más fáciles. Obviamente, si eso tiene un poquito de escalación, dependiendo de la cantidad de jugadores o piratas. Y si le das al botón de enemigo, pues te va a traer la ficha, para que la coloquéis en el tablero. Así de sencillo. Obviamente, si algún personaje en esta configuración tiene más o menos vida, pues a la hora que lo cambies arriba, pues te lo va a traer con la vida correspondiente. Lo otro que vas a hacer, pues obviamente colocan su ficha, lo que sea, cuando estén jugando y cuando tengas que explorar, y tengas que sacar las fichas de la exploración, al darle vuelta, se van a dar cuenta que todas tienen un botón, como pueden ver, porque no se ve, porque es invisible. Al darle al botón, te trae la loseta correspondiente. Y simplemente, pues la colocan. Aquí pues no hay snap points, porque hay diferentes tipos de losetas, y se pueden colocar de diferentes maneras, pero simplemente la coloquen y la bloquean. No tiene que ser perfecto. Y eso sería parte de lo que es la fase de aventura. Realmente, este y los contadores, para que cuando le hagan un libro de reglas, la fase de aventura, para que cuentes tus acciones y tu energía. Y esto sería para la experiencia, que van ganando. Eso se va a ir salvando. Ustedes salvan el juego y todo eso se salva. Los marcadores se quedan salvados. Muy importante. Otra cosa que ocupan son las hojas de personaje. Muy importante, que no lo he mencionado. Pueden colocarla detrás de ustedes. Pues aquí hay bastante campo. ¿Vale? Y pues la deben llenar con las cosas. Esto se ha sacado de gente que ha hecho en los diferentes foros. Pero es cosa que le van a ayudar. Por ejemplo, entonces, digamos, la mía es la alquimista intruida y mística. Entonces, la mía, digamos, esta es, no sé. Entonces, esta es, eh, maría, maría, maría. Qué bella, plebía. El jugador soy yo. La clase es alquimista. No es el capitán. No es un personaje lendario porque esto es más parado. Y luego, bueno, obviamente ya aquí ustedes van a ver cosas de habilidades. ¿Ok? Por ejemplo, ella es alquimia y meteoróloga. Entonces yo voy a buscar... Ah, bueno, espérate. Creo que ella es instruida, ¿no? Sí, es instruida y es mística. Entonces, instruida... Es instruida y es mística. ¿Vale? Entonces, muy importante. Toda esta cosa es bueno que lo hagan al inicio de la campaña. Por ejemplo, ella tiene alquimia y es meteoróloga. Entonces, vamos a ver por aquí. Tiene que estar esto... Bueno, la cosa es que lo van llenando, ¿vale? Meteorólogo aquí y alquimista, alquimia por ahí anda, ¿vale? Luego las herramientas permanentes. Obviamente aquí en su loseta tienen... Ah, bueno, algo que se me olvidó decirles. Los objetos iniciales no se les va a dar, ¿vale? Entonces, tiene que agarrar el ROM. Por cierto, que ella empieza con dos. ¿Ok? Con un rifle y una daga. Pues simplemente va acá y lo buscan. Todo tiene nombre, ¿vale? Se me perdió. ¿Qué pasó? Ah, es que me faltan los objetos de las expansiones. Oye, de la expansión. Pero bueno. Vamos a mostrarlo con otro personaje, ¿vale? 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 Bueno, entonces dice dos hachas y un pollo de trapo. Ojalá es eso. Ojalá. Ojalá María. Ja, 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 ja. A ver, entonces buscamos dos hachas. Y el pollo. Eso es lastimosamente porque el script no estaba sacando las cartas correspondientes como tenía que ser. Entonces, pues, esa sería una de las pocas cosas que tienen que hacer manual, ¿vale? ¿Ok? Obviamente, los menjujes y los ROM solo ocupan medio espacio de objeto. Entonces, pueden tener dos, ¿vale? En cada espacio, ¿ok? Muy importante. Y el agarre. Eso es lo que tiene que hacer durante el setor, ¿vale? Llenen su hoja, que es muy importante. Y jueguen, ¿ok? Al finalizar la misión, en este caso la fase de aventura, pues, todos los que ustedes hayan utilizado para exploración, pues, simplemente, pues, lo devuelven a la bolsa. ¿Ok? Las losetas, pues, las colocan. Muy importante. Las losetas que tiene la calavera son las de las islas, las losetas pequeñas. Simplemente las devuelven. Y las del barco son para las de travesía. Ya lo vamos a ver. Una vez que han guardado todo, verifiquen que han guardado las losetas de enemigos. Esto lo pueden borrar. Y ya está todo. Ya está todo. Le dan, verifican que las bolsas estén vacías. Recoger. ¿Ok? Y luego pueden colocar esto, ¿vale? Esto también tiene, cada vez que ustedes hagan algo, ¿verdad? Que tiene lo que se llaman los momentos narrativos, que simplemente le explica el botón para leer el momento narrativo, que son las losetas. Lo lees, ¿vale? Si obviamente tienes otro objeto narrativo, pues le puedes dar clic y lo lees. ¿Ok? Si algún objeto narrativo dice que lo pueden guardar para realizar las reglas, pues simplemente te lo puedes llevar. ¿Vale? Y lo mantienen mientras lo estás ocupando. Ya cuando lo desocupa, lo vas a tirar en este cofre, que es donde están los momentos narrativos. ¿Ok? Así de sencillo. Vamos a sacar el capítulo 2. ¿Vale? Muy importante, después de cada fase de aventura vas a jugar lo que se llama la fase de puerto. Obviamente, simplemente la preparamos. ¿Vale? Que aquí nos van a dar... Pues... Esto es muy importante, que esto son las cartas de mis unjes. Aquí van los rones. Pero como veis, el script por alguna razón no lo he logrado arreglar. Mete otras cartas, pues las cartas que no estén. Por eso te tira este mensajito de reemplazar cualquier objeto que no corresponda. Y meten las cartas de ron que hacen falta y hasta la devuelven. ¿Ok? Si en este montículo cayera alguna carta de ron, pues simplemente la reemplazas. ¿Vale? Bueno, y obviamente, pues juegan su fase de puerto. Y obviamente tienen que leer la regla para ver cómo se juega la fase de puerto. ¿Vale? Y cuando terminan, pues simplemente le dan recoger. Y estas cartas, como son ítems, simplemente pues... Hacemos un montículo. Lo regresamos. Y las barajamos. Así de sencillo, así de simple. Luego como vamos a jugar la fase de travesía. ¿Vale? Que por ejemplo la misión 2 tiene su fase de travesía. ¿Vale? Nuevamente, si le damos al botón preparar. Si no la tenemos preparada, pues no, no va a hacer nada. Entonces vamos a darle a travesía. Que nos va a traer, muy importante, las 4 losetas de agua. El marcador. Los eventos de la travesía. Y las losetas de barco. Ya sea para... Para lo que es el barco en sí. Las velas, la suciedad, los cañones y todas las cosas. Y el del abordaje. Ya puedes darle en preparar. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Va a ganar estas losetas. Va a ganar su barco, que es la dama del sur. Que es la principal. Y lo va a colocar según lo especificado. Las losetas de travesía. Que son los 4 setup. En la C, K, F y Q. Se van a colocar del 1 al 4 de orden aleatorio. Entonces vamos a hacerlo así, para que lo veáis. Y listo. La primera vez, que es la primera regla. Pues te va a hacer el primer setup. ¿Vale? Que son los 4... Los 4... Los 4... Los 4 piratas. ¿Ok? Te van a dar también lo que son los 4 cañones. El ron. ¿Vale? Y las 3 provisiones. ¿Vale? Y el marcador de suciedad. Y estos marcadores, que son como las bolas de cañón. Que realmente son lo que se llaman los de impacto. Que son para ver. Que al principio tú tienes un barco. La dama del sur empieza con 3 velas. Y tienes hasta 8 para... Bueno, hasta el número 8. Bueno, lo que sería del 7 para atrás. Para guardar cosas en tu bodega. ¿Vale? Y asimismo van a ver que a ustedes les va a aparecer un botoncito que se llama intrigar. ¿Vale? Y su barco va a estar acá. Que es la isla donde estamos saliendo. Bueno, aquí están los marcadores. ¿Vale? Ahí tienen que leer el libro. Que obviamente lo que tienen que buscar es el marcador número 1. Una vez que lo encuentren, pues llegarán a la isla correspondiente. ¿Ok? Y cuando ustedes terminan, simplemente pueden tirarlo ahí arriba. No tiene que estar así como que muy bien organizado. ¿Vale? Obviamente si les sale algún enemigo por algún evento, si tienes que buscarlo en la bolsa. ¿Vale? Que vamos a abrirla para que la veáis. Por ejemplo, aquí está la parte frontal, que son los enemigos normales. ¿Vale? La parte de atrás que tenemos el remolino, la ballena, los galeones, ¿vale? La serpiente de mar y etcétera. ¿Vale? Si por alguna razón vais a intrigar, como pueden ver, van a salir el mensaje de quién es el que está intrigando. ¿Vale? Van a tener su zona invisible. Por el cual cada jugador, pues tiene que, el jugador que intriga y el capitán, en caso dado, pues coge una moneda. Pues te busca la moneda que va a intrigar. Ahí en la regla dice que hace cada tipo de moneda. Y pues la sacas. Entonces ya estoy listo. Y cuando el capitán esté listo, pues le hacen listo y se muestran qué fue lo que diseñó. Y se hacen todas las cosas de intrigamiento. ¿Vale? Cuando terminé la fase de travesía, porque ya llegaste a la ira correspondiente y toda la cosa, simplemente le das a recoger. ¿Ok? Los marcadores de cañón y todo esto es importante que lo apunten en su hoja. ¿Vale? Tanto los piratas como las cosas que tienen pueden colocarlo aparte. ¿Vale? Si no lo quieren apuntar, esto sí lo pueden borrar. Y están listos para la fase de aventura. Y así vais jugando todas las diferentes misiones. Es bastante intuitivo el mod. El juego no. Así que vais a tener muchas preguntas y cosas por el estilo. Pero acá van a encontrar ayudas. ¿Vale? Para diferentes fases. Tanto de travesía como otras cosas que hay por ahí. ¿Ok? Si tienes dudas en las campañas o lo que sea. Aquí están los libros de reglas. Tenemos el libro de reglas. El libro de ayuda de clases y habilidades. El libro incluso de la campaña. ¿Vale? Con las 10 misiones. Por cualquier cosa que tengas que tenerlo más cerca. Pues la hoja de personajes. La moneda de primer jugador. Que es el que indica quién es el primer jugador. ¿Vale? Y todo lo demás. Pues ahí lo tendríais guardado. ¿Vale? Espero que os guste este mod de Sculptains. Esto pues le agradezco mucho a los que me han ayudado a crear este mod. Pues como yo no tengo el juego en físico. Pues me han proveído todos los diferentes materiales. Los diferentes scans. Me han ayudado a hacer los mazos y otras cosas. Pues muchas gracias a todos. Y espero que disfruten los dados. Ah bueno. Y por cierto. Miran que bonitos los daditos. ¿Vale? Que hay que tener los dos dados. Se me olvidó que los vieran. ¿Vale? Y les he hecho un cambio al original. Que eran así. Para que sean mejor los números. ¿Vale? Pues si acaso. Ah bueno. Y casi lo he olvidado a los marcadores. Como pueden ver que es tipo Gloomhaven. Pues este. Este es para el invisible. ¿Vale? Que tiene tanto sin salida como invisible. Aquí hay puertas también. Puertas sin salida. Puertas normales. Que se cambian con estados. ¿Ok? Y pues estado. Si está aturdido. Pues lo puedes dejar caer encima de tu ficha. Para que sepáis que está aturdido. Le das click como en Gloomhaven para quitarlo. Lo mismo con el veneno. ¿Vale? Lo mismo con si estás invisible. Que es este mismo. Ok. Así que pues. Espero que lo que os guste. Y que le toméis provecho a este mod. Que se ha hecho con mucho esfuerzo. Y que ha quedado muy bonito. Ahí los veo para la próxima. Próxima mod. Sorpresa. Y. Buena cacería. Saludos amigos. Saludos amigos. Saludos amigos amigos. ¡Gracias!